Viernes 13 de septiembre del 2013, todo mi caba un viernes de su lente. Los granaderos estaban listos para actuar. Parecía el apocalipsis, el fin del mundo. Tuve un caos en el centro de la ciudad de México. La gente estaba aterrada, ocurriendo de un lado a otro juego que estaba sucediendo. La gente estaba aterrada, ocurriendo de un lado a otro juego que estaba sucediendo. No se daba crédito lo que estaba sucediendo en el mero centro de la ciudad de México. Parecía el fin del mundo.